Muy buenas mis relámpagos, aquí Estón 115, de nuevo está en un nuevo vídeo y esta vez estamos de vuelta en un juego que empecé en el canal, sí, sí, lo estáis viendo en pantalla, espero que no os tape mucho mi cabezón, si se ve ahí todo bien. Happy Wheels, chicos, Happy Wheels, un juego que me trae muchísimos recuerdos, por cierto, si veis el pelo loco, me tengo que cortar el pelo así, la verdad, y peinarse esto con un vídeo cuesta la vida y más. Por cierto, aquí tenéis a Eustaquio, José Alfredo, bueno, es un broma, da igual, dejámoslo. Y vamos a jugar más o menos a lo que soldría jugar yo normalmente en un vídeo de este juego, si escucháis ruidos de fondo es que hay alguien haciendo ruido, no sé qué daño hace, pero bueno. Y pues nada más chicos, sube este gameplay no como serie, no va a ser serie ni nada, es un gameplay aparte, me apetecía hacerlo simplemente para recordar viejos tiempos del canal. Y bueno, nada más chicos, espero que se vea todo bien y se vea la cámara también, espero, la verdad, pero... Pero bueno, vamos a Browse Level, vamos a buscar niveles, no he probado ni el juego aún en el ordenador este a ver cómo irán o cómo no irán, no tengo ni idea. Vamos a ver qué sale aquí, vamos a buscar por lo más votado de momento. No, Plode, no, eh, Outdoors, no, New West, no, Lake Count, que lo vea. Rating, 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 eh, eh, pero, que te vayas, Rating. Vale, no es lo mismo jugar esto que en el teclado, pero hay que en la torre cuando jugaba, pero bueno. Este Rating esta semana, corta la cuerda, demo. Sword Throw Battle Run Arena Fight Robswing Venga Robswing 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 Venga vamos ahí Al Robswing Vale ¿Qué hacéis de que no juego a este juego? La vida hay más A ver Esto irá para atrás Y la Z Nos cogemos con el espacio Let's go here Vale pues me suelto aquí No sé dónde vamos a ver Pero bueno Vale de hecho let's go here Pues tenía que soltarlo ahí Espera A ver A ver A ver A ver A ver A ver A mí no me cuadra esto Bueno que me dejas darle al menú O ya no se delega con el escape Hace tanto que no juego Tab Is no use it to exit full screen Ahora que hay que tocar el tab Me queda un poco loco Vale vamos ahí otra vez Lo suelto aquí Brrr Sé que no hay sonido Sé que no hay sonido Pero lo siento chicos No hay un Peterson Me voy a ver si no hay un Investment adiós otro intento ya dejamos y no ver qué estoy muy verde muy verde muy verde muy verde fatal ahora sí que lo he hecho mal me cojo el ventilador porque sí porque puedo adiós porque de verdad muy mal se nota que hace mucho que no jugaba robson robson vamos a ver el esfuerzo revamped este revamped vamos a ver cómo lo he hecho vamos a ver el lite light crash hijo puta el niño mar otro cumpleaños no hay que me equivoco de tecla no sé si es espacio de muerte flash quita el sonido y pensaba que se va a quedar solo del principio pero bueno se ha quitado de todo da igual pondré la música de fondo un poco vamos colateral llegamos a este lo fallamos va de mí a un poco la de esto a los frames vamos a ver le damos a él de arriba le damos al de arriba y el impostor maten ya no es por siguiente nivel vale imagino que es este con el niño así que toma jodete puto vale no nos atajemos eh venga cada vez que es tan gordo eh vamos vale si nos ponemos recto estamos con el de la foto pero sin sombrero vale te tarda la vida y más joder no puede tardar más no vamos level 2 otra vez esperar tío vale death next level death next level uff este juego suena un poco eh vale 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 calculado bien uy que gordo la tripa uy la tripa the final level ball fall get ready caída de bolas vale nos ruedan vale ya me ha dado cuenta de eso vale vale nos lo pasamos lento el juego pero nos lo pasamos no sé que música pondré de fondo me imagino que alguna del crash o algo en plan así amena vamos a ver el bottle run extreme extremo yo soy muy extremo extreme moment jajajaja 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 vale eh si carga eh noob getting good pro osea llegar a las botellas rojas es que soy un pro vamos que no lo soy vamos vale que tiene que hacer aquí así era esto es verdad los toquecitos así atrás vale vale pues yo no sé aquí el papo que considera por pro o que lo estoy haciendo muy bien pero no sé yo lo veo bastante fácil no hold up que me agarre vale pues yo me agarro tranquilo va a ser un gg easy pues gg muy bien por lo menos maquera extreme en fin los extreme moments es lo que tiene en la práctica a ver que más spike for matrix melon matrix melon venga va salva el melón a ver donde esta el melón corre 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 uooo lo salve soy el mejor si es que salva el melón si es que soy el mejor ya está nada ya está y nos vamos y victoria porque me lo he pasado porque soy el mejor y punto en boca muy bien me ha gustado me ha gustado bottle flip oh bottle flip challenge no lo hice nunca porque en su momento no estaba de moda cuando yo jugué vale vale click when ready good rate 5 ok e noob mlg yo soy mlg por supuesto bueno bueno a lo mejor no eh a ver donde cae la botellita uy el mlg rate 5 no good nada pues nada hijo a ver donde caes ahora si quieres caer en fin vamos a tirar otra de mientras a ver donde cae vale fatal también good noob y me la tira la otra eh que cracks eh sois unas cracks a ver si llego ahí tío ojalá vale tenemos flum noob noob de esta de ahí no sale no y la otra se rompe ohhh skrrr 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 vale osea rate 5 y noob rate 5 soy el mejor pero no voy a ratear tigo que no tengo cuenta creada vamos con otro titel maker character guesser mario 1 1 versión 002 nada play day 2 no warzow grade tampoco traigertown tampoco pin bottle run tampoco mega jetfall a level pogo fight vamos a probar pogo fight hay el domus 3 desde luego también y para terminar dejaremos uno de doble que si no se nos ha ido sabes vamos a coger al tío de la bicicleta hasta el de helicóptero a ver si no lo probé pero tampoco tengo mucha curiosidad la verdad que digamos hello buenas jordi eh eh storm que hay que coger el pogo eh que era pogo fight tonto del culo hombre pogo vale 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 hello king el dios me esta esperando espérate el rey me esta esperando espérate que no me fío del rey eh hello friend will you have help us to defend our castle si yo os ayudo enemigos en las escaleras en la de arriba de las escaleras vale vamos rodando saltamos aquí saltamos como el culo por cierto cabe destacarlo también vale subimos dos escalones de una y este un 360 y vale enemigo de una niña tío y tienes miedo cobarde vale una a menos vale giramos aquí vale buenisima eh muy buena me habré herido la niña pero me he comido el cuchillo vamos con patatas paja madre mía nene dos moves no pues yo me pongo este y no toco nada y dos ratón de aquí dos moves vale me acaba de partir las piernas vamos a ver que pasa se es white guy eh gritos tío seguro no entiendo no entiendo este nivel tío que dice la descripción a ver every chapter have a place do you want to see other pfff 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 que malo que malo nivel a ver vamos a probar este y nos vamos al del wwe a ver que hay que hay eh salt press this to start the button press this button start eh como que press this button start que dices tío que dices tío que hay que pulsar press this button to start como que start donde eh he llegado que tengo que tirarme o algo porque es que un poco más y me va a caer sabe no entiendo tío que dices tío no entiendo nada vaya mierda de niveles eh chaval y están botados de 4 estrellas anda a cagar sabe vamos a buscar search by name w doble a ver si sale algo con w doble si no buscamos wrestling vale pues wrestling wrestling no queda el ojito más wrestling ahora search and destroy jaja wrestling cool wrestling wrestling jump wrestling este wrestling cool 4 estrellas y media vamos a ver que tiene eh hola saltando no puedo salir me ha quedado claro le doy la zeta me suelto hurricane runner suelto poco más y me parte la pierna sabe madre mía la masacre no tengo una herida aquí vamos a tenerlos otra vez y floss shooting star press la agarramos y floss black suplex y double table broken y mi flam oh my god soy el mejor porque estoy vivo me salto y me siento ala lo uso de asiento y vamos voltereta y de todo mortal y el pino y el truto a la pierna y de todo y vamos a poner uno más y ya terminamos el episodio hay uno ahí sentado ahora me da cuenta mmm wrestling no pone nada más más claro el vino tío wrestling per zeta then grab him vale watch out watch out watch out vale esto no es un watch out ya boom raid 4 is violent on the finish no no he caído en el finish vale van a caer mis pies voy a llegar vamos 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 vale no voy a caer no en la meta vamos culo gordo eh ya esta victoria si es que no se que finis he hecho voy a intentar la ultima vez ya que hemos llegado al final vale ojalá me salga de RKO vale jejejeje si no le coges no eh vale RKO RKO chavales RKO RKO oh my god RK fucking ooooo llegaré a la meta estoy demasiado jodido uff no me veo llegando a la meta eh la verdad no lo dejamos aquí pues buenas chicos lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo chicos como siempre dadle a like suscribiros y hasta la próxima tormenta